Desde el inicio de la pandemia se mostraron ideas equivocadas, rumores, falsedades, mentiras que la opinión pública fue reproduciendo poco a poco y en algunos casos estas mentiras se llegaron a considerar como algo verdadero. Por ejemplo, recuerdo que se decía que los chinos inventaron el virus en algún laboratorio, que los murciélagos transmiten el virus, que el virus no es mortal. Eran algunas ideas que estaban flotando en el aire y que de pronto la sociedad comenzó a creer ciertas ideas que se encontraban ya en esta vertiente de la opinión pública como algo que se cree verdadero. En el fondo de todas estas noticias falsas existe una diferencia, que el filósofo se pregunta cuál es la relación entre la falsedad y la mentira, la mentira y lo verdadero, lo verdadero y lo falso. La mentira tiene una finalidad que es influir directamente en la opinión pública. Es decir, yo me puedo equivocar o puedo errar en alguna cosa en mi pensamiento y esto sería una falsedad. Pero cuando yo miento de manera intencional, quiere decir que la opinión que yo estoy emitiendo es una opinión que intenta convencer al otro de la verdad. En el fondo nos convertimos en personas que se conocen hoy como charlatanes, por decirlo de alguna manera. El caso quizá paradigmático de Donald Trump cuando hace el llamado a que se tome el Capitolio y después él dice que jamás hizo ese llamado. Entonces hay precisamente en la charlatanería esta idea de hacer pasar la mentira como verdad y la verdad como mentira. En la opinión pública ahora no se modela de la manera tradicional que antes se hacía, como con libros, revistas, periódicos, radio, televisión. Ahora ya tenemos a las redes sociales y esas redes sociales reproducen de manera inmediata y de una forma impresionante todas estas mentiras. Voy a colocar aquí otro par de ejemplos para que veamos cómo hay una influencia política dentro de todo este conjunto de mentiras. La vacuna rusa no sirve, por ejemplo, se decía, te va a hacer daño. Las vacunas te matan. El doctor Gatell ya se inyectó, ya se saltó la fila y por lo tanto está ejerciendo un poder que tiene desde su posición política. Este último caso es muy interesante para México porque, por ejemplo, se utilizaba una fotografía del doctor Gatell en donde efectivamente lo estaban inyectando para una campaña de vacunación de la influenza, pero se decía que se había inyectado con la vacuna en contra del COVID. Entonces ahí podemos analizar cómo hay una influencia política de quienes están emitiendo esta mentira. Lo importante es preguntarse cuando veamos todo este tipo de cosas para qué, quién la dice, para qué la dice y con qué intencionalidad la está diciendo. Igual en el caso político, sin que tengamos aquí una posición muy clara de lo que se buscaba en esta situación, pero cuando el presidente se encontraba enfermo se decía, por ejemplo, que lo mejor era inhabilitarlo porque quizás estaba incapacitado para ejercer su función, que no sabíamos si estaba con oxígeno o no, que no sabíamos de su salud y entonces se comenzaron a correr muchos rumores que precisamente se generaban con un fin político determinado. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta cuando se emiten este tipo de juicios o de falacias como las conocemos nosotros en filosofía. Las falacias de falsa generalización, de apelación al sentimiento que son muy comunes o las falacias a dominen o en contra del hombre, como se le conocen también. Es decir, hay falsedades que sí nosotros podemos decir de manera no intencional errores de nuestra propia mente, pero cuando las decimos con una intención de mentir y de engañar, entonces ya se está presentando un uso determinado de manera política. Se da una descalificación y hay una ausencia de crítica y de diálogo, por ejemplo, en las redes sociales cuando se emiten este tipo de cosas. Desafortunadamente en las redes sociales como en Facebook o en Twitter no hay una manera de dialogar directamente con nuestros amigos, con las personas, con quien emite el juicio. Entonces regularmente esta ausencia de diálogo se convierte en una descalificación total de los principios o de las ideas de los otros. Se ha encontrado que Facebook, por ejemplo, utiliza algunos algoritmos para llevarnos a páginas que nos gustan y que tienen como una misma tendencia. Entonces yo coloco un me gusta en alguna página y el algoritmo va a hacer que aparezcan otro tipo de aplicaciones que son muy parecidas o muy similares a las otras. Entonces eso va a hacer que la información que me llegue ya esté pasada por un filtro, ya esté colocada por un filtro y sea esa información la que se nutre y la que al mismo tiempo me da la información a mí acerca de las situaciones presentes y determinen los juicios de valor o las ideas que hay. También se presentan estas situaciones de las granjas de bots, en donde una noticia se puede reproducir rápidamente por equipos ya especializados para que esta noticia aparezca en un lugar, aparezca en otro y aparezca en otro lugar. Y entonces eso va permeando a la opinión pública. Quizás ese es el nuevo elemento que debemos analizar nosotros como pensadores, como filósofos. ¿Cómo es que la opinión falsa y la opinión verdadera pueden discriminarse y cómo podemos separar esta idea? Es decir, la solución para combatir estos elementos de la infodemia pues serían como muchas cosas que ya se saben, que se conocen. Por ejemplo, analizar medios alternos, medios que tienen una larga trayectoria o buen prestigio. Pero yo creo que en el fondo la filosofía lo que tienen que hacer y nosotros abogamos porque la sociedad también, la vida cotidiana haga esto, es dudar, cuestionar, criticar, revisar las fuentes. ¿Quién lo escribió y para qué lo escribió? En una medida podríamos decir que se actualiza la idea de la caverna virtual. Que nosotros vemos como sombras aquí al frente y que esas sombras pueden ser como un cierto tipo de mentira del mundo y que nosotros debemos ir, salir de esta caverna para aprender qué es la realidad de esta caverna virtual. Tenemos que hacerlo confrontando nuestras ideas con las otras personas y manteniendo un análisis crítico de ello. Yo terminaría con la frase de Kant que dice aprender a pensar por nosotros mismos. Quizás eso es lo primero que tenemos que hacer para después ya analizar todo lo que sucede en las noticias y contrastarlo con la realidad. Y entonces sí tener un juicio claro de qué es verdad y qué es mentira.